Siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres solteras. Logramos, somos ganadores de esta segunda temporada de La Casa de los Famosos. Desde que entró ya iba con el plan de última. Gracias. Todo mi amor, mi hija y yo les agradecemos infinitamente. Venían pasando varias cosas que dices, ¿cómo pasaste de aquí a acá? Ivonne Montero fue la actriz que resultó ganadora en la segunda edición de La Casa de los Famosos 2. Y además de ganar mucho dinero al resultar la ganadora, también estuvo ganando mucha fama y muchos comentarios a través de las redes sociales. Y es que Montero estuvo obteniendo entonces el primer lugar. Sin embargo se dice que el artista que tuvo varios encontronazos con Laura Bozzo y Daniela Navarro dentro de su estadía en La Casa, tiene un oscuro pasado que parece saldrá a relucir. Y es que la famosa de 48 años, recordemos que estuvo casada con el cantante Fabio Melanito. Cantante que además desafortunadamente le quitaron la vida en el año 2018, en un suceso que hasta el momento no ha sido esclarecido. Me amo mucho, te extraño. Cuando fuiste a la agenda yo me fui fuerte porque la verdad no quería verlo. Sin embargo la decisión del público de dar de ganadora a Ivonne Montero, fue algo que no le agradó en lo absoluto a Eduardo Rodríguez, quien justamente dijo que se encontraba completamente decepcionado de la victoria de su expareja. Te extraño, te amo, que tengas buena suerte y nos dense un mes. Pero la verdadera polémica estuvo comenzando luego de que el actor que también participó en dicho reality, estuviese asegurando que si Ivonne no comparte su premio con él, él va a comenzar a revelar entonces el oscuro pasado de esta actriz. De hecho básicamente Eduardo estuvo describiendo su relación con Ivonne como un simple acostón. Pero para el caso de Ivonne Montero, ella sí estuvo asegurando que ella se imaginaba algo más con el también actor. De hecho Ivonne estuvo asegurando que ella quería tener una relación formal con él, pero que ella no estaba dispuesta a dejar de un lado a su pequeña hija. Y ahora una vez que ella resultó ganadora por la reacción del público, Eduardo se ha encargado de hacer unas fuertes y contundentes declaraciones en contra de la ganadora absoluta de la casa de los famosos dos, quien no solamente estuvo ganando el gran premio gordo, sino que también estuvo recibiendo el cariño y la simpatía del público. Así que en los próximos días aparentemente todo puede suceder. Veremos si entonces realmente Eduardo Rodríguez tiene alguna información que filtrara los medios, mientras que por su parte Ivonne simplemente se prepara para compartir con su pequeña hija. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.